Música Bienvenidos a Alternativas Verdes, soy Brenda Álvarez y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los residuos sólidos y este cambio de paradigma que necesitamos hacer para dejarlos de ver como basura y verlos como un recurso que puede ser muy muy benéfico para generar recursos y para ello hoy agradezco la presencia del biólogo Noé Náñez, quien es director general de gestión ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Brenda, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Y también está con nosotros el ingeniero Mariano Casimiro, director general de ingeniería especializada en combustible alterno, SADCB, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias licenciada. Pues un tema que definitivamente da de mucho de qué hablar y es este, los residuos sólidos, mitos y realidades. ¿Cómo les debemos de llamar ahora a estos, pues a la basura? Pues mira Brenda, siguiendo las tendencias internacionales, siguiendo todo el avance técnico-científico que existe en el mundo y que existe en México por cierto también, debemos de dejar de ver a los residuos con el concepto de basura, más bien debemos de cambiar el concepto y verlos ahora como un recurso. Resulta que de lo que se componen los residuos tenemos muchos elementos que podemos hacer a favor del medio ambiente en lugar de que sean un problema del medio ambiente. La composición de los residuos nos permite generar productos que en lugar de generar un pasivo ambiental, lo que podemos hacer es incentivar la economía, generar conciencia ambiental y sobre todo proteger la salud y el medio ambiente. Entonces el concepto, el cambio de paradigma es dejar de llamar basura a los residuos y ahora pensar en residuos como una fuente de recursos, como una fuente de materia prima, como una fuente de generación de empleo, de actividad económica y por qué no, de protección al medio ambiente. Además es un modelo que a nivel internacional ya está aprobado y hay toda una teoría acerca de esto que se llama economía circular. ¿En qué consiste? Bueno, la economía circular es un concepto en el cual debemos de cerrar el ciclo de vida de todos los productos, de todo lo que consumimos. Es decir, cuando diseñamos un nuevo producto tenemos que pensar en qué etapa lo vamos a reciclar, en qué etapa lo vamos a copiar, en qué etapa lo vamos a recolectar y además cuál va a ser su disposición final. Y no solo pensar en un solo sentido, es decir, un residuo, una materia prima tiene muchas salidas, muchas maneras de insertarse en los procesos productivos. Entonces, las directivas, por ejemplo, de la comunidad europea ahora nos hablan de que antes de que un proveedor de alguna empresa, la que tú gustes y mandes, saque un nuevo producto al mercado, nos tiene que decir antes cómo lo va a copiar, cómo lo va a reciclar, cómo va a hacer que la ciudadanía se lo regrese, por ejemplo, y cómo van a ser las instrucciones que le tiene que dar incluso la ciudadanía para usarlo. Entonces, cerramos el ciclo y lo que producimos lo volvemos a reutilizar, ya sea para producir energía, como materia prima, etc. Es un nuevo concepto que en algunos países, incluso latinoamericanos como Colombia y Chile, ya se está aplicando, que en México apenas estamos pensando en ellos, pero que el cambio de paradigma, por ejemplo, que hace Morelos, nos acerca mucho a este concepto y, por supuesto, damos un gran paso, un gran avance en este sentido. Ingeniero, antes se enterraban los residuos, no importando si incluso iban separados o no, y se dejó de hacer aquí en Morelos y también en algunas partes de la República. Cuéntenos acerca de las ventajas de ya no enterrar y ahora valorizar aquellos que todavía pueden insertarse en la cadena productiva. Perfecto, licenciada Brenda. Antes que nada, me gustaría hacer un pequeño paréntesis a lo que estás comentando. Importante pregunta. Uno, en una ocasión escuché la palabra, cuando nos alcance el destino. Suena muy bonito. Yo, a través de mis cuatro décadas de colaborar en diferentes instituciones, siempre preguntaba, ¿cuándo me va a alcanzar el destino? Y ya me alcanzó. Bueno, definitivamente lo que antes se hacía en la República Mexicana, el estado de Morelos es pionero para romper el paradigma y ya no enterrar basura. ¿Qué es enterrar basura? Es sinónimo de enterrar dinero, es sinónimo de enterrar algo que técnicamente le llamamos pasivo ambiental, que es enterrar contaminantes hasta cierto punto, porque a través de diferentes años, la misma materia orgánica, los mismos residuos que están enterrados, me generan una serie de lixiviados que me van hacia la parte inferior de la superficie, que me llegan a alcanzar hasta los acúberos, iniciando pequeñas o grandes contaminaciones. ¿Qué es enterrar la basura? Repito, es no valorizar a los tópicos más importantes que hoy en día estamos dispuestos a cambiar la basura. Estamos dispuestos a cambiar de que la basura lo debemos de conceptualizar como una bioremediación al ambiente, lo debemos de conceptualizar como un proceso económico, como lo comentó muy atinadamente el biólogo, de hacer de la nada un proyecto sustentable, entendiéndose por sustentabilidad, de que tiene que ser económicamente realizable a partir de ahí, a partir de la basura. Conclusión, no debemos de enterrar la basura, no, debemos de tener una cultura ambiental, tanto de los grandes empresarios, de los grandes funcionarios y mucho, mucho, muy importante de los niños, que es nuestro futuro. Si nosotros educamos en casa principalmente a los niños separando la basura y todo, vamos a dar un paso agigantado para poder darle un mejor tratamiento a la valorización de los residuos. Es un proceso que debe determinar desde el momento que queremos cambiar esa visión. Enterrar la basura no es una solución, al contrario, ya nos comentaban que es una cuestión de salud, porque incluso hay datos que pueden estar hasta 100 años ese pasivo ambiental, es decir, que mis hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de los hijos van a vivir esa contaminación, biólogo. ¿Cómo es entonces que nosotros estamos cambiando esa política? Claro, mira, déjame hacer, como dijera el ingeniero Mariano, un paréntesis, y aprovechando tu intervención, aportar algunos datos. Nosotros tenemos ahorita registrados 37 pasivos ambientales en el Estado, es decir, puntos donde se contaminó el suelo, donde están enterrados los residuos, algunos están cubiertos, algunos no. De acuerdo a las estimaciones que tenemos, hay enterrados 7 millones de metros cúbicos de residuos. 7 millones de metros cúbicos, lo que equivale aproximadamente a 4 millones y medio de toneladas de residuos que tenemos en distintos puntos del Estado. ¿Por qué? Bueno, porque al día, todos los ciudadanos del Estado de Morelos generamos 2.065 toneladas. Es decir, un kilo y medio. Un kilo y 100 gramos en promedio. Hay municipios como Taltzapán, que te genera en promedio por ciudadanos 700 gramos, pero hay otros como Cuernavaca y Jutepet, que llegan hasta 1.5 kilogramos. Entonces, el tema aquí es, como bien atinadamente lo mencionabas, hay quien dice que incluso la minería del futuro son los residuos. ¿Por qué? Porque en los residuos te encuentras metales, te encuentras PET, te encuentras distintos tipos de plásticos, cartón, papel, un sinfín de productos que tienen una utilidad. Ya sea para introducirlos al mercado nuevamente para reciclaje, ya sea para producir combustible alterno y ambientalmente amigable, o incluso para la materia orgánica, por ejemplo, para producir abono. Entonces, aquí el gran concepto, la gran diferencia que está haciendo el Estado de Morelos es valorizar esos residuos. En lugar de ir a enterrarlos y seguir contribuyendo a este impacto ambiental y a la salud tan grande, lo que estamos haciendo es no enterrar nada, o enterrar lo menos posible, estamos siguiendo la directiva europea. Por ejemplo, en Europa no es que no existan rellenos sanitarios, sí existen, pero las leyes allá te prohíben llevar algo que tenga un valor. Claro. Es decir, del 100% a lo mejor llevan un 2%, un 3%, solo lo que ya no puede ser reciclado, no puede ser reutilizado, y en ese sentido nosotros estamos siguiendo estos pasos. Es valorar, entonces, para poder reintroducir a la cadena de valor biólogo. ¿Qué te parece si, regresando del corte, nos siguen contando más acerca de esta estrategia que estamos siguiendo en Morelos? Mientras tanto, yo les recuerdo las redes sociales, síganos en Alternativas Verdes en Twitter como ave-morelos, estamos hablando sobre la valorización de residuos en Morelos, no se despeguen, seguimos en Alternativas Verdes. Regresamos a Alternativas Verdes, el tema de hoy, la valorización de residuos sólidos biólogo, datos importantes sobre estos pasivos ambientales. Entonces, nos decías que hay modelos en Europa en donde sí hay rellenos sanitarios, pero que son mínimos. Sí, por supuesto, volviendo al tema de la economía circular, allá en Europa tenemos muchas salidas para los residuos. Es decir, por supuesto, tienen plantas de valorización como la de nosotros, que además tenemos la misma tecnología que ellos, tienen los rellenos sanitarios como última opción, pero también tienen incineradores, tienen centros de compostaje, tienen centros donde la materia orgánica se transforma en pellets para combustible también. Entonces, tienen muchos elementos, tienen algunos adicionales muy interesantes, en donde, por ejemplo, se han logrado centros de compostura, por ejemplo, de refrigeradores, de línea blanca y todo eso. Antes de tirarlo, hacen un esfuerzo por arreglarlos, reutilizarlos, insertarlos en el mercado y que sigan sirviendo. Entonces, esta cultura del usar y desechar es lo último que debemos de hacer y es lo que debemos y lo que estamos empezando a hacer ya en Morelos. Aquí en Morelos, con las plantas de valorización, lo que estamos haciendo es reconocer la iniciativa ciudadana de poder separar desde la casa. Eso es justamente lo que le quiero enfatizar. Si bien a nivel internacional hay, pues, ya modelos muy probados, en Morelos, en México, ¿cómo estamos despegando con esta estrategia de gestión de residuos? Bueno, en principio tenemos que reconocer la realidad. Según el artículo 115 constitucional, pues, todo el proceso de manejo de los residuos es municipal y tiene cuando menos 30 años que por ley lo tienen que hacer. La realidad nos dice que desafortunadamente los resultados han sido adversos. Se han creado muchos puntos de contaminación, muchos puntos de conflicto social y de cerca de 400 rellenos sanitarios que existen en el país, pues, realmente están operando en forma adecuada del orden de 10. Y no es que sea mal un relleno sanitario, sino que es muy cara su operación y no es una solución ambientalmente factible, vamos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es contribuir con la iniciativa ciudadana. Los ciudadanos, hay varias colonias incluso aquí en Cuernavaca y otros municipios que han iniciado este tipo de ejercicios en donde la solución es separar desde la fuente, desde el origen. Desde la casa. Desde la casa. Que tengas un lugar para los orgánicos, todo lo que son los residuos de comida y de podas, etc., y otro para los inorgánicos. Cuando menos, lo mínimo es eso. Pero, miren, muchas veces hay dudas. ¿Es que para qué separo si al final el camión de la basura lo lleva revuelto? Ese es el tema. Ahora, con esta infraestructura que ha construido el gobierno del Estado, precisamente lo que vamos a hacer es que vamos a organizar las rutas de los municipios para que unos días el mismo camión pase por la materia orgánica y el mismo camión en otros días pase por la materia inorgánica, en el entendido de que ahora sí tenemos cómo tratarla. ¿Me explico? Porque antes lo que hacían era mezclarla en los camiones e ir a tirarla en los rellenos sanitarios o en los tiraderos a cielo abierto, mezclarla. ¿Y ahora cuál es la idea? Ahora la idea es valorizar cuando menos a un 94% de todos los residuos, generar la materia orgánica y enviarla a compostaje y abono orgánico. La materia inorgánica la vamos a valorizar en dos sentidos. Uno, lo que se pueda reciclar, introducir nuevamente al mercado, adelante. Y lo que no se pueda reciclar, pero que sí tiene un valor calórico, lo vamos a utilizar como combustible alterno. Y ahí es donde nuestro ingeniero es el especialista al respecto. Antes, me gustaría saber cuántas plantas están contemplando dentro de esta estrategia y en dónde estarían ubicadas. Claro, mira, la estrategia de gestión integral de residuos es un documento público que está a partir del 22 de febrero en las redes, lo pueden bajar. Pero te puedo decir que tiene varias etapas. La primera etapa que está comprometida en este gobierno es vamos a construir ocho plantas de valorización en distintos puntos del Estado. ¿De las cuales cuáles ya están? De las cuales tenemos construidas ya cuatro, que es Xochitlpec, Mazatepec, Yecapistla y Tlatizapán. Están en proceso de construcción Jutepec y Yautepec. Estamos por iniciar el proceso ya de licitación de Tepalcingo. Y la última, la octava, estamos trabajando con un particular, el empresario del relleno de la perseverancia, que siempre ha sido muy proactivo, para que ellos en sus predios construyan una planta con la misma tecnología y con la misma estrategia que nosotros estamos haciendo, para que tengamos estas ocho primeras plantas, tres plantas de compostaje y una planta adicional que la estamos haciendo en coordinación con la cooperativa La Cruz Azul, en donde vamos a fabricar combustible alterno con los residuos que salgan de estas plantas y llevarlos a un sistema de coprocesamiento en las plantas cementeras. Son doce plantas en total. Doce plantas. En el estado. Ingeniero, ¿y cómo van a funcionar estas plantas o cómo ya están funcionando? Perfecto. Como lo dijo el biólogo, ya están funcionando cuatro plantas. La más grande es la planta de Xochitlpec. El funcionamiento voy a describirlo de una forma muy sencilla. Llegan los camiones de la basura, los depositan antes de la banda. En esa parte hay que ayudar un poquito al mecanismo del equipo como tal. Separamos los trapos grandes, separamos los hules, objetos grandes, palos, cartones, etc. Los acomodamos fuera de la banda. Vertimos los materiales en su gran mayoría bolsas cerradas, que es una costumbre muy familiar de la madicasa. Pasa, asciende por otra banda, llega a un equipo que se llama abridor o rasgador de bolsas. El principal mecanismo que tenemos ahí es rasgar la bolsa y lo dispersa. Pasa por otra banda, hay un electroimán donde separa gran parte de los metálicos y llega a un separador mecánico que se llama cribestrella. En esa cribestrella separa automáticamente la parte orgánica y la parte de inorgánico, entendiendo por inorgánico, latas, cartón, etc. Pasan por dos grandes bandas, una al sur, otra al norte, donde atraviesa, poco más o menos, es como de 15 metros. Ahí van a estar 28 trabajadores, 14 en una ala, 14 en otra ala, separando manualmente el PET, el cartón, las latas, el bote chilero, etc. Caen a una tolva que en la parte inferior llegan a un pequeño contenedor o supersaco como lo conocemos. Posteriormente lo consolidamos y se va a venta para que de ahí saquemos principalmente el dinero para operar las plantas. Hay un material, como lo dijo el biólogo, que es el mentado CDR, combustible derivado de residuos. Que ha causado mucho revuelo porque hay dudas respecto a que si se va a incinerar, si este combustible cómo es, para qué es. Entonces, Ingeniero, ¿pero qué le parece si regresando del corte me platica y me especifica bien en qué consiste el CDR? Porque nos podemos imaginar muchas cosas. Claro que sí. En lo particular, yo cuando me dijeron el CDR me imaginé bolitas, ¿no? Pero más adelante Ingeniero nos va a contar de qué se trata y sobre todo despejar las dudas que hay de parte de la ciudadanía en cuestión en lo que tiene que ver con el funcionamiento de las plantas de valorización de residuos en Morelos. Recuerden, pueden consultar también la página de internet de sustentable.morelos.gov.mx y ahí hay un link específico que nos lleva a esta estrategia de gestión integral de residuos en donde ustedes pueden consultar de manera gráfica en qué consiste. Vamos a un corte y regresamos a Alternativas Verdes. Regresamos a Alternativas Verdes. El tema, la valorización de residuos en el estado de Morelos, Ingeniero. Nos estaba comentando acerca de qué es el CDR. Perfecto. Un pequeñito resumen. Entonces, ya quedamos que vamos a valorizar los reciclables. Vamos a valorizar el orgánico y falta el último que son los reciclables. Dentro de los reciclables tenemos el PET, la lata, etcétera. Y una fracción muy importante la denominamos CDR. ¿Qué es CDR? Combustible derivado de residuos. Todo lo que no se pueda vender, la política ambiental que tengo en la empresa que represento, Cruz Azul, se me ha encomendado que no saquemos nada que se pueda reciclar. Nosotros vamos a obtener del CDR única y exclusivamente materiales que no se puedan vender, que no se puedan reciclar. ¿Como cuáles? Perfecto. El cartón maltratado, los papeles maltratados, los hules. Hay una gran cantidad de hules que ya prácticamente no sirven para nada y su degradación va en años. Tarda mucho para degradarse. Todo eso tiene un poder calorífico relativamente alto, de 2.000 a 3.000 o 4.000 kilocalorías, que mezclados tienen una alternativa más para generar calor. Nosotros no incineramos, nosotros coprocesamos, entendiendo por coprocesamiento, de que todo material que pueda quemar, si tenga un poder calorífico, lo utilicemos en los cementeros a temperaturas demasiado altas. Demasiado altas, algo así como una cámara magmática de un volcán, etc. Por lo tanto, no contaminamos. Esos volúmenes importantísimos, de poco más o menos del orden del 35% de todo el residuo sólido urbano que llega a la planta de Xochitlpec, los separamos, los compactamos y los mandamos a una formuladora. En la formuladora lo mezclamos con otro tipo de material, con llantas, con residuos peligrosos, etc. para que en su momento determinado formemos otra paca y lo enviemos a los hornos cementeros de Cruz Azul y ahí los dispongamos de la forma más adecuada. Quiero ratificar, CDR es combustible derivado de residuos que en un momento determinado me produce calor y el calor lo generamos en hornos cementeros con la mejor técnica del mundo. Leía que su horno, bueno, la tecnología que utilizan en su horno es la única. Es la única, es de tecnología de punta, ¿no? Con mucho orgullo podemos decir que los equipos que lanzan los materiales de tipo residuos a los hornos, el hot disk, es el segundo a nivel mundial, así que solamente existen dos en el mundo. La tecnología es de altísima tecnología y por otro punto la Profepa nos está vigilando constantemente con equipos, dispositivos que tenemos instalados en las plantas que llegan automáticamente a las oficinas de la Profepa y Semarlanda. Así que no se incinera, no es un proceso en el que se ve afectada la salud de los ciudadanos, que eso también pues nos preocupa. Estamos hablando de una reducción, poder valorizar más del 90% de los residuos que se generan en el Estado en estas tecnologías que son las plantas de valorización, específicamente la que, bueno, ya está funcionando y que soluciona un problema de la comunidad de Alpuyeca y es la de Xochitlpec. Sí, por supuesto. Mira, cuando la gente nos dice no a los tiraderos de cielo abierto, nosotros nos paramos al lado de ellos y gritamos no a los tiraderos de cielo abierto. Por supuesto que no, eso es lo último que queremos y es lo que estamos evitando. Para eso creamos esta estrategia. Con la puesta en marcha de la planta de valorización de Xochitlpec, quiero decirte que en cinco días limpiamos el tiradero de cielo abierto que tenían a un lado. Ya está remediado. Ya está limpio. ¿Por qué? Porque lo que pasaba es que Xochitlpec llevaba ahí sus residuos, los tiraban en el piso y bueno, era el cuento de nunca acabar. Diario llegar a 50 toneladas, pues nunca se podía limpiar. Lo que hace ahora Xochitlpec con una convicción muy fuerte por parte del cabildo, señor presidente, es llevar los residuos a la planta, la planta los procesa y nos dio la oportunidad ahora sí de limpiar en cinco días más de 500 toneladas que existían ahí de residuos. ¿500 toneladas? Sí, por supuesto. Y son pocas. Es realmente un atraso de una semana que llevaba el municipio de Xochitlpec a limpiar ahí. Y bueno, lo dispusimos en un lugar controlado que no va a poner en riesgo ninguna situación. Entonces, las plantas de valorización fueron hechas para aprovechar al 100% los residuos y evitar los tiraderos a cielo abierto. Es decir, Xochitlpec se pone a la vanguardia al igual que los municipios que ya están dentro de esta estrategia. Por supuesto, Xochitlpec y el estado de Morelos están en un primer nivel en el país e incluso en Latinoamérica. Esta tecnología, si bien existe en Europa, en algunos países de Latinoamérica, es la primera vez que la estamos vinculando a un proceso de ecoprocesamiento que nos permite valorizar hasta un 94% de los residuos. No existe en otro lado con esta estrategia, con esta vinculación, con este arreglo tan importante como hemos realizado. Además, lo acabas de decir, es integral, involucra a la ciudadanía, pero también algo muy importante, nuestros propenadores. Tema muy importante, definitivamente, el facturo humano es importantísimo. Quiero ratificar que la planta no es 100% mecánica. Interviene la mano doble. Ejemplo, en Xochitlpec tenemos en las cuatro bandas, en las dos bandas que tenemos, tenemos cuatro hileras de trabajadores de siete gentes cada uno. Es decir, en las dos hileras de las bandas tenemos del orden de 28 gentes trabajando y tenemos momentáneamente dos turnos. Yo considero que a medida que vaya llegando más material, más residuo, vamos a tener tres turnos. En la parte de la banda inicial, en el acomodo de los contenedores, etc., yo pienso que vamos a tener a muy cortito plazo sobre 180 trabajadores. 180 trabajadores que además mejoran su calidad de vida, porque, bueno, y platicando personalmente con las pepenadoras, comentaban que antes yo trabajaba en el tiradero, en el tiradero de cielo abierto, me pinchaba la mano y no tenía manera de ir al Seguro Social. Tenía que pagar yo mi consulta. Sí, mira, creo que no es la palabra correcta, pero se puede ver bien claro la dignificación del trabajo. Así es. Como tú bien dijiste, no tenían todos los recursos mínimos necesarios el pepenador para poder laborar dignamente. Hoy los tenemos, desde botas, cubrebocas, lentes especiales, guantes, etc., y más que nada la seguridad social, que a futuro es importantísima para cualquier familia. Entonces, no es que estemos dignificando al trabajador ni dignificando al trabajo, sino simplemente que estamos dando todas las herramientas para que estén más a gusto trabajando y que de alguna forma la misma sociedad vaya y observe que lo que estamos comentando es eminemente cierto desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista laboral. Y desde el punto de vista de salud, sin duda, un tema que da para muchísimos más. Yo los quiero invitar a otro programa para que abordemos más acerca de esta tecnología de innovación que estamos aplicando en Morelos. Yo les agradezco muchísimo la participación en Alternativas Verdes y también quiero agradecer a ustedes, a toda la producción del Instituto Mueblense de Radio y Televisión y a los creadores también del set, que quiero agradecer a Paloma, que hace estas increíbles macetas, a ver si pueden enfocarla, por participar con nosotros en toda esta escenografía. También a nuestros brigadistas, que son los encargados de hacer estos muebles increíbles y que de lo que se trata es justamente poder reciclar y poder retomar todavía lo que tiene valor para hacer pues estas creaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Recuerden, soy Brenda Álvarez, tenemos una cita el próximo jueves en Alternativas Verdes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!